Cuatro personas continuarán en prisión preventiva por el delito de venta de drogas. La medida cautelar fue ampliada por el Juzgado Penal de Corredores. Los apellidos de los imputados son Álvarez, Sancho, Mora y Menocal. A los primeros tres se les amplió la medida por dos meses, mientras que al cuarto por un mes. En apariencia, la Policía de Control de Drogas recibió información que señalaba que, al parecer, estas personas estaban vendiendo droga en Ciudadela La González, en Corredores. A raíz de estos datos, las autoridades realizaron una investigación la cual permitió recabar pruebas para el caso y la detención en marzo de 2023.